Buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre lesiones tendinosas en el corredor que trata el doctor José Antonio Martín Urrialde, fisioterapeuta, experto en el área de deporte. Actualmente es el director del gabinete de fisioterapia Martín Urrialde, director de los servicios asistenciales del Rock and Roll Madrid Marathon y además es profesor titular de fisioterapia y director del máster de fisioterapia invasiva en la Universidad CEU San Pablo. Buenos días doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Me parece, empezamos. Doctor, ¿qué son las lesiones tendinosas? Es una de las patologías más comunes que nos vamos a encontrar en el ámbito deportivo y que se sitúan en una parte del aparato locomotor que es crítica, que en este caso es su tendón. Esta es una parte del aparato locomotor que juega los papeles. Una parte transmite la fuerza muscular que es provocada por la contracción y el otro hecho es que debe de acomodar todos los impactos que el corredor o el deportista recibe. Con lo cual, en este ranking de patologías, precisamente la patología tendinosa es una de las más comunes y, sobre todo, nos va a aparecer especialmente en gestos como la carrera. De hecho, el campo al que yo me dedico son los corredores de maratón, que precisamente este fin de semana es el maratón de Madrid y esta posiblemente sea una de las patologías más comunes. Y ya que está hablando de ello, ¿cuáles son las más frecuentes que encuentra usted en el corredor? Pues en el corredor, la número uno es la tendinomatía osaquilia, que es la que se produce en el tendón osaquíleo, que es el que une la musculatura de la pantorrilla, los gemelos, con el pie, con su talón. Esta es con la número uno. La número dos es la que se produce en el tendón rotuliano, que es el que une la rótula con la tibia. Son los dos tendones que permanentemente este corredor solicitará. Y después, en una tercera parte, nos pueden aparecer también algunas tendinitis a nivel de la cadera. ¿Y cuáles son los signos de alerta? O sea, ¿cómo puede detectar el corredor que está sufriendo esa lesión? Básicamente hay dos y que es conveniente que el corredor se conozca. El número uno es el dolor. Es un dolor mecánico, reproducible, que se va a situar justamente en el espesor de este tendón y que puede aparecer de dos formas. Cuando empieza para correr y que después desaparece, esto lo que nos indicaría es que el paciente está en una situación ya de riesgo, de lo que nosotros conocemos como una tectenopatía reactiva, es decir, que aún se podría controlar, o bien el cuadro que aparece cuando está corriendo y el dolor aumenta, 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 y lo que hace es dos cosas. O bien que cambie su mecánica de carrera para disminuirlo, lo cual es malo porque se provocará una sobrecarga muscular o bien que se detenga, que es lo mejor. Este caso último es el que representa realmente la lesión. Junto con este síntoma, también lo que nos vamos a encontrar es como una cosematización, es decir, el tendón es más grueso y a la palpación es muy sensible. Pero, sobre todo, los signos con lo que mejor lo podemos valorar es con la ecografía. Esto lo que nos va a dar es la dimensión de la lesión y, sobre todo, su alcance. ¿Y se pueden prevenir de alguna forma estas lesiones tendinosas? Sí, sí, todas. Se previenen con una receta muy facilita. La primera es un entrenamiento progresivo, bien diseñado, un entrenador, no de forma autónoma. Segundo es el estar muy alerta con los signos estos, cómo se produce su dolor. Y, por último, es periódicamente valorar si la mecánica entre cadera, rodilla y tobillo es correcta. Esto habitualmente lo hacemos en las consultas, por medio de unos protocolos que lo que nos permitirán es poder conocer si este complejo, cadera, rodilla y tobillo funciona bien o bien ver en qué parte se produce por la alteración para corregirla, por lo general, por medio de, o bien de trabajo muscular o bien por estiramientos. Y una vez diagnosticadas estas lesiones, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento depende de la fase en la que esta lesión se produce. Nosotros podemos dividirlas en... Dos fases. Una fase posaguda, que nosotros la conocemos como la fase posinflamatoria, en la que el dolor es presente y en la que lo que es conveniente es, por una parte, el reposo, es decir, tener ese tendón en una situación que se disminuye la sobrecarga mecánica. Habitualmente lo hemos hecho por medio de ventajas funcionales y después comenzar a que este procedimiento de reparación sea correcto. Para eso podemos utilizar dos métodos. Uno, que no son los invasivos, que habitualmente son aplicaciones por vía cutánea, como puede ser radiofrecuencia o bien ultrasonidos o bien otros por vía ya plus invasiva, la cual lo que habitualmente usamos es el lisis percutánea, que es un método novedoso que lo que permite es que se regenere correctamente su lesión. Cuando ya se ha superado este primer periodo, que habitualmente puede ser entre cuatro y seis días, pasaremos al siguiente periodo que nosotros conocemos como proliferativo. Es un periodo en el cual lo que debemos de hacer es devolver a ese tendón sus cualidades. La principal es la capacidad de que ese tendón soporte cargas. Esta fase la debemos compartir muchas veces con su preparador. El preparador diseñará su entrenamiento y en este caso, yo como ferapeuta, lo que le recomendaré es los niveles de carga para que esa proliferación de ese tejido se produzca de manera segura. Con lo cual, una lesión plus aguda no nos debería dar un parón de más de siete u ocho días. De acuerdo. Y por último, se inicia la temporada de carreras populares, como ha comentado antes. ¿Qué consejos pueden seguir los corredores? Pues los consejos son fáciles. Lo primero es llevar un plan de preparación correcto. Es decir, las carreras, bien sea de 10 kilómetros de media maratón o de una maratón, son retos fisiológicos que hay que prepararlos físicamente, psicológicamente y sanitariamente. Con lo cual, esta primera parte pasaría por correctos, una correcta, los hábitos cognitivos, un correcto plan de preparación y visitas periódicas a nuestras consultas o bien para valoración o bien para corregir síntomas que nos van a aparecer. El consejo número dos es, digamos, interpretar lo que nos va a indicar el cuerpo. El cuerpo se expresa con síntomas como son dolor, fatiga. Pues estos síntomas bien manejados lo que nos permitirán es comprender si estamos efectuando una correcta progresión en este proceso de preparación o si bien lo que necesitamos es parar para ser valorados. El tercer punto es evitar técnicas que hoy en día no tienen ningún soporte científico, como es el uso del frío, como es el uso del hielo. Hoy en día está absolutamente desaconsejado porque lo que provocan es el enriquecimiento de todos los procesos por reparadores. Y, por último, es pensar que carreras hay muchas, pero para todo locomotor hay solo uno, con lo cual hay que cuidarlo. Una buena planificación por la temporada es lo correcto. Correr más de dos maratones cada año es precisamente un gran reto. Correr más de cuatro medias también supone un gran reto. Pues muchísimas gracias por sus explicaciones sobre lesiones tendinosas en el corredor, doctor. Solamente recordar a las personas que vean el vídeo que pueden pedir cita con el doctor José Antonio Martín Urrialde en su perfil de Top Doctors. Gracias de nuevo, doctor, y que tenga muy buen día. A vosotros, pues igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.